Eres tú Tú, mi sexo en la oficina En la escalera, en la cocina En el sillo Yo todavía no entiendo por qué Tú eres más de lo que yo soñé Ay, cuando me sonríes Esa es la vuelta Es tu piel la más perfecta Que buscaba y ya encontré Y es que tú Eres lo que siempre imaginé Ay, cuando me acaricias con tus piernas Me conviertes en princesa De este libro sin papel Ay, eres el botón de mi cintura Tú, mi dios es de locura Me trae mi celular Eres tú, mi propio canal Tú, mi página de diario Mis ganas de trabajar Eres luz cuando apareces en la noche Y me sorprendes con tu voz Lo que nadie se imagina Tú, mi especie tan divina Eso es amor Yo todavía no entiendo el por qué Tú eres más de lo que yo soñé Ay, cuando me sonríes Esa es la vuelta Es tu piel la más perfecta Que buscaba y ya encontré Y es que tú Eres lo que siempre imaginé Ay, cuando me acaricias con tus piernas Me conviertes en princesa De este libro sin papel Ay, cuando me acaricias con tus piernas Me conviertes en princesa De este libro sin papel Eres mucho más Eres mucho más De lo que soñé Y es que tú Eres más de lo que yo soñé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!